Para grabar estilo Fernan Hola Espera Hola creo que nos llegaron Hola que haces Hola que haces Oye Hola que haces Espera estamos grabando o que? Estamos grabando Días Que fly Pero porque fly Fly Bueno pues estamos aqui con un video Oye Bueno pues estamos aqui con un video Para youtube Oye se me siento entraño Bueno bueno estamos aqui con un video Para youtube De como un blog Informativo Que vamos a Que pasa? Me caí Bueno Ya pues estamos aqui con un video Para youtube Y esta vez que Pues un blog informativo que Mi amigo que esta aqui Rafa acercate Acercate Hola El El mismo Va a grabar video para youtube con su tabla que esta aqui Se me siento Y con el estamos grabando Porque estamos jugando Pero con ese celular No se pudo No se pudo Entonces yo tengo un celular Mi mamá tiene un celular Que puede grabar video para youtube Y tengo algunos videos subidos Si tengo algunos videos subidos Que son como 7 O como 6 Si algo asi Uno de retos Otro de like Para que channel Tenemos 3 tipos de retos 3 son Parte 1 Parte 2 Parte 3 Esos no son retos Esos es el El Hicimos el 10 segundos se pierde No se si lo conocen Pero se llama asi el titulo Tenemos la parte 1 La parte 2 Y la parte 3 No se cuando grabaremos La 4 La Hoy o mañana Ah? Hoy o mañana lo grabaremos Que cosa? El 10 segundos se pierde Mañana Mañana Ya Ya Mañana vamos a subir 10 segundos se pierde Parte 4 Pero bueno Lo que vamos a decir Es que con este tablo Uhhh Rafa Que con este tablo voy a grabar Pero como voy a grabar Los juegos que tenis? Jajajaja Oh entonces tendrí Puede grabar como yo no mas Como blog o cosas asi Pero bueno No les digan que Graben Juegos por el campo porque tiene... esta medio malito esta medio malo y para jugar por roble lo que tienen que hacer es pagar 500 o 1.000 1.000 a 3 horas y 500 a 1 hora aquí esta la cámara y... oh si y bueno pues eso tambien que te paso? a donde vais? tambien vamos a grabar a ver lo dicho no graben no graben no digan a este niñito que grabe video por comentario por eso porque para grabar necesita plata y otra cosa que lo dicho esta un poco malo si y bueno ahora solamente lo unico que puede grabar es vlog y retos porque como va a grabar juegos si estamos grabando por su tablet que tiene juegos que fail en serio pero pero si si te dejan grabar un video con tu tablet para allá y yo grabo con mi con el celular de mi mamá el video aquí si cuando podamos vamos a grabar un video con tu tablet por ejemplo fifa 15 geometrías ehh ehh y si quieren si quieren si quieren y nos dicen si quieren si quieren nos dicen que grabar en no dicen juegos para nosotros instalarlo aquí aquí en el tablet y así pues poder jugarlo sin sin eso y bueno pues nos vemos en el siguiente video espero que se les guste un me gusta por favor y chau chau adios un me gusta